Hola amigo de La Postadera, un gusto recibirlos como siempre en nuestro Centro de Estudios Balísticos Rosario y nuestros 17 años de trayectoria. Continuando con las clases de balística y dedicándonos al freeboard o vuelo libre de proyectil, nos dedicaremos a un caso muy especial. ¿Dos décimas a cuánto? No, no, dos décimas es la medida. El mínimo. Claro, vos podés tener más. Obviamente, cuanto más tengas, menor precisión vas a tener. Pero como mínimo tiene que haber dos décimos de juego. Si no llega, creo que un milímetro o dos. Depende, depende, es variable eso. Inclusive es variable no por calibre, sino por diseño de arma. Pongo un ejemplo burdo. Nosotros empezamos a hacer, nosotros, cuando trabajaba en fábrica militar, empezamos a hacer la munición troncocónica. Que hasta ese momento no se fabricaba. Entonces, como habitualmente se hace con un lote de producción, se ensaya con distintas armas. Entonces, estamos hablando del año 94, 93. Estamos hablando de ese año, más o menos. Entonces, ¿qué hacíamos? Nos íbamos a Mateu, de Beltrán. Nos íbamos a Mateu, que estaba en el Museo de Armas, Tecnológico de Armas, tenían distintos tipos de pistolas de distintos orígenes. Entonces, los ensayos los hacíamos de ajuste de la producción, los hacíamos ahí. Un lote de producción sale, la policía de Córdoba compra pistola Sastra, calibre 9x19. Y empiezan los reclamos de funcionamiento. No cerraba la pistola, quedaba con recámara abierta. Bueno, tuvimos que ponernos a ver. Claro, el problema es que tenía mucho menos frígol. Entonces, como la bala troncocónica tiene un cilindro mucho más largo, se clavaba en el estriado. La bala ojival no hay problema. Estamos hablando de una bala troncocónica que tiene esta forma. Si la bala es ojival, todo esto no está. Se clavaba. Así que tuvimos que hacer, justamente, en lugar de hacer la troncocónica, fue ojival truncada. En lugar de hacerla bien cilíndrica, tuvo que hacerse un radio acá para que, justamente, no hubiera problema con todas las armas que tienen el cifrigor más corto. Todas son 9x19. Pero los diseños son distintos. ¿Se entiende? A todos aquellos interesados en conocer los secretos de la balística, no olviden contactarse a través de www.cesbarrosario.com.ar info.cesbarrosario.com.ar y también a través de Facebook o Instagram. Les recordamos, como siempre, que se encuentran abiertas en forma permanente las inscripciones para nuestro curso Mecánico Armero, con un sistema discursado al alcance de todos. De esta manera, nos despedimos hasta una próxima nota.